¡Hoy llega a pensar en el estado de lujo, señoras y señores! Hoy tenemos al rancho diamante del señor Mario Sánchez, en Cheral, Michoacán, con sus foros brillantes, que están retando a dos cuadrillas de jinetes. Así como, o lo oye usted bien, además estará también la ganadería de casa. Rancho dos potrillos del señor Samuel Espinosa, los toros calentados de Tuzán, para Michoacán. ¡Escuela de Rancho! ¡Escuela de Rancho! ¡El solitario! ¡El solitario de Fálico La Huaca! ¡Puelita Caporales! ¡Este le da un aplauso fuerte! ¡En cualquier terreno! ¡La palomilla más joven de la Unión Americana! ¡Orgullo Oaxaqueño! ¡Del pollito de Santa Rosa! ¡Orgullo Oaxaqueño! ¡Este le da un fuerte aplauso por favor! ¡Mario Sánchez, de Cheral, Michoacán! ¡Renco el diamante de los toros brillantes! ¡Que nos manda bienvenido! ¡Bienvenido Mario! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al señor verdadero dos toros! ¡ ever por aquí! ¡A ver, señor tic Difuadurcelo! Hoy el señor Mario Sánchez y sus toros brillantes, el romano, el chique, el pejante, el rey de Pirecuas y Sanco del Tigre, sí señor, cuatro torosos. Aquí está el rancho dos podríos, el señor Samuel Espinosa, aquí están hablando a todos sus, a todos entre comillas, a todos sus rivales hoy esta noche los jinetes, pero sonemos nosotros que trabajamos en esto del caribeo, todos somos una familia, muchachos jinetes, muchachos caporales, vamos a voltearnos de frente con la cara hacia el público, para que el público vaya a ir. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!